Yo tengo mi encuesta, 70%, 65, 64 de aprobación. Y a la pregunta, si hoy fuese la elección, que se quede o que se vaya. Y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya, y 5 que le da igual. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de Estado de los países. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia, dos puntos. Pero cada quien tiene su medición. Pero a ver, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, y es como dice la reforma. La reforma dice que traigo 56% de aprobación, 56% de aprobación. Yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56% de 80 millones de ciudadanos? ¿Me ayúdenme a hacer la cuenta? 45 millones, o sea, estoy 14 millones arriba, aún con la encuesta de la reforma. Gracias al pueblo, que es mi ángel de la guarda. Gracias, gracias, muchas gracias al pueblo de México. Por eso no voy a fallarle, porque si no fuese por ese respaldo, no sería nada.